La tradición, ¿no? Desde que es secretario de Seguridad, es siempre la voz cantante cuando ocurren hechos que son además de interés público. Suponemos que en un hecho de esta magnitud, ahí cortó la comunicación telefónica, nerviosísimo, nerviosísimo. Sergio Berni se pasea de una punta a la otra de la cochera. Ahí lo vemos encarar para el lado de... Sí, de las puertas. De la puerta, no se sienta. Y aparte Fer, algo que es importante, Mario, aparentemente en ocho minutos, de acuerdo a algunas de las versiones, tendría que hablar a alguien.